No, 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 no Mientras que salía el sol Tú y yo seamos cositas más en el malecón Lo que ahora necesito, pero ahora tú no estás aquí Sin ti yo no soy feliz Y sé que tampoco tú lo eres sin mí Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby ¿Qué pasó? Como todo eso ha molado, si yo te amaba Éramos todos y ahora somos nada Me dejaste como Kylie Ataga, baby Dice que yo no me quiero Y de lejos no te la ganas que tienes Si quieres no volvemos a ver Y cuando aporte te busco en la Mercedes Ahí vemos qué pasa, ahí vemos qué pasa Cuando tu corazón se da cerca el mío Ahí vemos qué pasa, ahí vemos qué pasa Cuando tu corazón se da cuenta que también Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Me pones mal de la cabeza cuando me besas, baby Me besas, baby Mientras que salga el sol Tú y yo sí vamos cositas, man, que nadie cansa Lo que ahora necesito, baby Y ahora tú no estás aquí Sin ti, yo no soy feliz Y sé que tampoco te vienes sin mí Yeah, yeah, yeah W, this is W, baby El prospecto del Enero Yeah, Starboy El prospecto del Enero Ray Sueltale Venezuela fund credit studio Y Video Video